Te prometo no llorar, espérate y olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Ese grito de dolor, nunca callarás de amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? Porque olvidaste las razones para estar aquí Porque dejaste las palabras que quería decir Que ya me dijeron que te olvide, que el tiempo te curicí Pero tú sigues aquí Que me dijeron que el amor no mata, pero si te duele Y es que duele tanto que por dentro mueres No me importa nada si tú no me quieres Y aunque ya te fuiste, quiero que te quedes Te prometo no llorar, espérate y olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Ese grito de dolor, nunca callarás de amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? Te prometo no llorar, esperarte y olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Te prometo no llorar, esperarte y olvidar Regálame un último beso que me haga soñar Ese grito de dolor, nunca callarás de amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Si quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? Regálame un último beso que me haga soñar Regalame un último beso que me haga soñar Clefiero vivir esperandoime un último beso que me haga soñar Regalame un último beso que me haga soñar